Se va a hablar mucho si se confirma la presencia de Berterame en la primera convocatoria de Javier Aguirre. ¿Es Guille Franco II o qué? Pues sí, o Gabriel Caballero, porque Aguirre fue el primero. Pero vivimos de la ilusión, desde Nery Castillo y Funes Mori, siempre pensamos que ese naturalizado nos va a llegar a salvar lo que no hemos hecho bien, ¿no? ¿Dioni, lo ves o no lo ves a Berterame? No lo veo como una gran novedad, no lo veo como una sorpresa, no lo veo como algo que sea extraño. Desde hace año y medio o un poco más. No, pero que lo merezca. Cuando llegó, bueno, sí, pero cuando llegó Duilio Davino, siempre estableció su punto de vista. Berterame va a ser alguien que le aporte mucho a la selección en caso de que se naturalice y sea convocado. Él siempre estuvo con la idea de que Berterame tenía que llegar a la selección. Punto número uno. Punto número dos, Aguirre en época moderna fue el que le abrió la puerta a los naturalizados. Punto número tres, ya lo conoce porque lo tuvo en Monterrey. Y punto número cuatro, el otro día cuando estableció si son mexicanos, son elegibles, refiriéndose a ese tema. Por eso a mí no me sorprende, no me extraña y no se me hace que sea la gran novedad. En el saludo para todos, señor. No lo merece, ya tú ya soltaste la primera. Y la otra es que si lo merece, ahí sí. La cuestión, hay que ver si es mejor que todos los mexicanos que puedan jugar en esa posición, de acuerdo. Pero si no es mejor que todos, no tiene sentido. ¿Y es mejor? No, no es. O sea, no ha metido goles en el Monterrey. Era mejor en el San Luis que en el Monterrey. O sea, cuando estuvo en San Luis, era mejor futbolista. En San Luis fue donde fue campeón, ¿no? Fue campeón goleador incluso. Y a billetazos se lo llevó rayado, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que primero debe ser goles el Monterrey. Pues hace más goles el Memote que él. Y el Memote es mexicano, ¿no? Ahora, supuestamente la lista va a estar convocado. Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y Berterame. Entonces, si tienes tres centros delanteros. Quiñones, te faltó. Y Quiñones, pero bueno, Quiñones dice que va un poco más abierto. Hay que ver cuál va a ser la posición de Berterame. Si lo va a poner como hombre punta, acompañando a cualquiera de los otros dos. O si de plano lo va a poner en otra posición. Porque como hombre punta, los otros tres tienen la posibilidad de ser antes que él. ¿Qué? Hoy, no hay un nueve que digas, ese es el nueve que ha demostrado a nivel de selección. Si Chaquito puede decir, no, le dieron. Bueno, Henry con Jaime respondió. Exacto, pero Henry también tienes que pensar en dos años, por la edad, dónde va a estar Henry en dos años. Yo por eso creo que vivimos de esa ilusión, ¿no? ¿Qué le pasó al Tata Martino? Bueno, yo me acuerdo estando en Atlanta, cuando el Tata le avisan, Raúl ya no está bien. Rápidamente fue por Funes Mori. Y ahora que Javier le dan las riendas de la selección y empieza a ver lo que hay, pues a escoger lo que hay. Le tienes que dar el beneficio de la duda al Vasco si trae a Berterame, porque no tenemos jugadores top realmente. ¿Quién es top? ¿Quién es top? ¿Ese beneficio de la duda, como dice John? Ahorita que me pregunte, Fritch. ¿Qué te parece? Si le das ese beneficio... Ahí va ya con Mario, ¿pero ahora tú qué? ¿Quieres que nos cambiemos de lugar? Sí, básicamente de lugar. ¿Quieres que nos cambiemos de lugar? Yo te tengo una pregunta muy buena. ¿Se puede? Mario, te tengo una buena de Sudáfrica que quiero preguntarte. Es que está disperso, voltea para allá. No, ahí voy, está terminando John. Cuando termine John, voy con él. Lo estoy jalando para acá. Pero si quieres tú pasas para acá. ¿Qué quieres que te ponga disperso? Ahorita que están los cambios, puedes hacer uno. ¿Quieres? Aparte lo haces bien. ¿Te gusta o no te gusta, Berterame? ¿O sería la primera desilusión de Javier para ti como Javier? Es elegible, es elegible. Javier, te digo, ayer comentábamos que... Los saludo a mis compañeros, es un privilegio estar aquí con ustedes. Simplemente que Javier los va a ver y va a llevar a los mejores. Llámese como se llame. A él no le interesa. ¿Pero Berterame es de los mejores? El punto es que Berterame es de los mejores. No, para mí no, pero lo tiene que ver Javier. Para Javier a lo mejor sí, como dice... Pero ya lo vemos en su equipo. Sí, pero a lo mejor en Selección Nacional tiene otra reacción. Pero le quiere dar el beneficio de ver, ¿no? Es correcto, lo tiene que ver. Pero cuando aparece... Al Memote lo va a ver también. Cuando aparezca la lista, se va a dividir porteros tales, defensas tales, medios tales, delanteros tales. Y en los delanteros no va a estar el Chucky Lozano, y va a estar Berterame. Y va a ser un escándalo. Sí. Y va a ser un escándalo. El primer gran escándalo, la primera convocatoria. Pero hay que estar conscientes que al Chucky le quisieron dar un piquete de actitudes, de comportamientos... Pero ya pasó, ¿no, John? Ya pasó, sí. Asumarse es otro técnico, ¿no? Ya lo castigaron con la Copa América. Yo estaría sorprendido que Javier no llame al Chucky. Porque sí dirías, con lo que tienes, Javier, ahorita ordena... Sería una muy mala primera señal. Yo creo que sí, Sal. Que le digan a Javier, oye, este sí, este no, este sí. No, 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 ya la cosa estaría mal. Al Vasco no le van a decir, le pueden decir el historial reciente de actitudes y comportamientos, y él va a tomar la decisión. Pero él va a decir, pero vamos a empezar de cero conmigo, ¿no? Sí, John sería increíble. Yo pensaría que el Chucky... Por lo pasado, ¿no? El Chucky recibió un mensaje muy... Ya, la Copa América, ya, su castigo. O eso ya es tú. ¿Por qué haces caras, Mario? No, ninguna. Simplemente te iba a decir que Javier, aparte de eso, es muy especial en ese sentido. No le va a pedir permiso a nadie, no va a aceptar sugerencias de nadie. Él va a llevar los que él cree. Pero, ¿qué lectura va a tener si Lozano no está convocado? Que le dijeron, no lo puedes convocar. Ninguna. Te iba a decir algo bien importante. Un entrenador siempre dicen, ah, el Chucky Lozano hizo esto, Huerta hizo esto. Conmigo no. Conmigo va a ser así. Por eso, pero... Tiene el entrenador su ego. Pero si no aparece en la convocatoria, va a ser un muy mal primer mensaje. Sí, pero la gente va a saber que posteriormente el Chucky va a ser elegible. No sé. Mira, se quedaron todos esperando que le levantaran el castigo a Javier, y que le levantaran el castigo a Javier, y nunca le levantaron el castigo a Javier. Yo entiendo que lo de Javier, por supuesto, fue más grave, que esta situación... No, pero también hablaban de que era una decisión de John de Luisa también, lo de Javier, y luego respaldado por Martín. Y acá parece que es una decisión también de los directivos. Por eso ayer decía yo... Está mal, está mal. Y no deciden. ...que pudiera ser otra novela como Chicharito, aunque en la gravedad de las cosas y de los hechos... No son iguales, no son iguales. Lo que pasa es que el Tata nunca dijo la verdad. Javier... No, sí la dijo. Se los dijo en corto. Sí la dijo. En corto se los dijo. Pero públicamente nunca. No, nunca, nunca. Porque a Javier le dijo... Pero se los dijo en desayuno. Tus actitudes... Por eso, tus actitudes, te dimos tiempo porque ibas a ser papá, te di el tiempo, llegas y me armas un desmoder y le costó la chamba a alguien. Y a alguien que necesita la chamba. Y no vuelves a la selección. Pero esa explicación clara nunca la dio el Tata. Yo lo que sí creo es que Javier va a tratar de sacarle agua a las piedras de lo que tiene y a ver cómo le haces. Porque él sabe que si Brasil no pudo en casa y Alemania no pudo en casa, la presión que se va a vivir en el Azteca, en el Mundial, con el roster que tenemos, el vasco, Mario, va a agarrar al que sea. Pero tú no crees que la expectativa va a estar muy bajita? En general, que la gente ya se la sabe. No, no, porque hay la ilusión, es nuestro Mundial, estamos en casa y en el 86 nos quedamos a nada en Monterrey. Es decir, quieras o no, el público mexicano es muy noble. Es la ilusión. Va a ser el Mundial en casa, va a ser una fiesta. Y el problema es que manejar la presión en casa es muy difícil. Yo digo, Brasil Dionisio no pudo, Alemania no pudo. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder con este roster? Pero no hay ningún campeón desde Francia 98 que haya podido conquistar el título en su casa. Ahora, lo de México no estamos hablando de títulos, estamos hablando de que se haga un Mundial, de acuerdo como vienen las cosas, ya ni siquiera mejor que los demás, sino decoroso y digno. En ese aspecto, ¿no? Ahora, el escándalo no va a ser porque convoque a Berterame, el escándalo va a ser porque no convoque a Chucky. ¿Con qué argumentos? Si todo eso se confirma que es hasta ahora lo que trasciende que va a suceder. Y el otro tema de entrada, yo sí veo para la Copa del Mundo que de pronto Javier Aguirre puede abrir la puerta a que en la lista final no veamos ni uno ni dos naturalizados, mínimo tres. Ahorita ya tiene dos. Bueno, el tema de Quiñones y el tema de Berterame. Si es que convoca a Quiñones que hoy justamente arrancaba la Liga de Arabia Saudita que todavía no ha jugado oficialmente con su equipo, aunque el otro día jugó a un partido amistoso y clavó el gol en el 2-2 contra la Olimpia. Hay que ver por dónde viene la línea, ¿no? Si viene por el lado de una televisora o de la otra, porque ya vimos que una de ellas... Quiere naturalizados. Quiere cinco o seis naturalizados. Sí, exactamente, así es. En ese lado de... Ricardo Salinas, Diego ha dicho, naturalicemos a todos los que se puedan. Porque es más fácil hacer eso que invertir en fuerzas básicas. Sí, bueno, pero es la corriente, digamos. Pero el mensaje de fondo es ese, ¿eh? Se lo dijo a muchos testigos, ¿eh? No eran pocos. No, era la comida, ahí estaba John, ¿no? Ahí estábamos, muy claro. O hay que ver... Él lo ve más fácil, tráete cinco colombianos en vez de gastar billete en fuerzas básicas. Ya hubo seis, en alguna ocasión hubo seis en la Selección Nacional con el señor Esben Gorández. Hasta seis llegó a convocar de la Selección Nacional. Yo creo que esto es como maquillar, pues, como es la realidad del futbolista mexicano, ¿no? Atajos. Atajos, hay que buscar por dónde. Si hicieran mejor a la Selección, yo te diría adelante, ¿no? El que caiga, ¿no? No hay una gran diferencia. Por eso digo que siempre vivimos... Hay taquiñones en la Selección. ¿Cuál es la diferencia de esto? Vivimos de la ilusión. ¿Se acuerdan lo de Nery Castillo con Hugo? Lo que era Nery, que iba a ser la locura, ¿no? No, Nery nació en San Luis Potosí, claro. Sí, por eso, pero vivía... Sí, pero tenía la posibilidad, hubo que convencerlo que optara por la nacionalidad mexicana. Hay que irlo a ver, porque va a cambiar todo y no cambió nada, hombre. Eso es algo sistemático. Yo siempre he dicho que el fútbol mexicano antes era un cassette, luego un minidisc, y luego la tecnología avanzó. Javier ya lleva tres veces. Es tristísimo que tenemos que recurrir a lo mismo de siempre. Pero yo no creo... Sabiendo de antemano el resultado, porque creo que ya lo sabemos. Pensando que ahorita están tratando de mejorar la imagen de la Selección, yo creo que sería una muy mala... Se han hablado mucho los de comunicación, ¿eh? Pero bueno, pero están tratando de mejorar. ¿Qué tal están cobrando? Para mí, Ricardo, sería un error mediático dejar fuera el choque. Ahora, sí, terrible. Es un gravísimo error. Porque además ahí te encargo cómo la va a justificar en la primera conferencia de prensa, porque le van a preguntar y no sé qué va a decir, porque tendría que explicar por qué no está... Y está metiendo goles, ¿no? Irving Lozano, ¿sí? Ya hizo un par con el PSV. Por eso cuando a mí me dicen, es que tenemos que probar con los naturalizados, porque con los mexicanos no hemos podido. Sí, y cuando han estado los naturalizados, tampoco han marcado esa diferencia. Entonces sigue jugando, pues, con lo que tú generas desde tus fuerzas básicas. Recordemos que antes de la Copa Oro, antes de la final de la Copa Oro, el Jimmy Lozano dijo que él con puros mexicanos, ¿no? Y al ratito llegó Quiñones, ¿no? Sí, se echó para atrás, luego le dijeron... Porque tendría que ser... Ya ahí les va algo, ¿eh? Y recordemos que Javier Aguirre, las dos veces que ha estado seleccionado nacional, en la primera rompió 40 años de ayuno de no tener un jugador naturalizado en la selección, ¿no? Desde el Charro Largo en el 62 hasta el 2002, Gabriel Caballero, ¿no? Tardó 40 años, pero Javier rompió esa, digamos, esa distancia de tiempo. Y después, en el 2010, también llevó dos naturalizados, ¿no? O uno, el Jimmy Franco. Pero siempre ha llevado naturalizados él en la selección, siempre. ¿Por qué pensar que ahora no? Va a llevar, va a llevar, por supuesto que va a llevar. Lo que pasa es que Javier va a tener un partido que en términos de béisbol es o home run o ponche. Vas a recibir a Estados Unidos. El de Guadalajara contra Estados Unidos. Primero Nueva Zelanda, John. Primero Nueva Zelanda y Canadá. Eso no importa. No, no, no. Canadá importa. O sea, Canadá nos ha tomado la medida. Mediáticamente, después del historial reciente, si le ganas a Estados Unidos en Guadalajara... Hay que ver qué equipos van a jugar ese partido. Pero eso le daría tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Le daría tranquilidad a este proceso. Porque si hay algo que no ha habido, es tranquilidad. Sí, sí. Aunque después vas a tener el próximo verano, Mario. Sí. La Copa Oro. La Nations League en noviembre. Como se vaya a jugar, la Nations League en noviembre. Es decir, sí va a haber algunos parámetros. Porque se cree que Javier tiene camino libre de aquí al Mundial. El próximo verano, un revés en Copa Oro, que es muy predecible a día de hoy. En cuanto a elección y en cuanto a todo, se va a hacer lo que él quiere. Él lo va a hacer así. Él va, por supuesto, sabemos que él va a elegir a no sé cuántos naturales lo va a hacer. Pero la presión y aparte el golpe de efecto de estar con él, yo creo que genera una mejor expectativa para la selección nacional. El problema está cuando empiecen las eliminatorias, perdón, cuando empiecen exactamente los torneos venideros. Cuando empiecen los torneos, ahí va a venir el problema. Y Mario. Porque no hay con quién, Mario. Es que estamos todos con el deseo de que la cosa camine. Por eso vivimos de la ilusión. Si no estoy mal, Mario, en algún momento hemos platicado que a Javier tú le sugerías ciertas cosas del bofo que se iba. Todo lo que se podía. Es mi trabajo, vamos. Pero Javier es difícil a veces escuchar, ¿no? Él es Ochoa, así le haya llevado rogado, es Mario Bale Conejo, punto. Y aparte, cuando él toma la decisión, tienes que respetarla. Que no, entre el bofo contra Argentina, tú le decías, y lo terminó metiendo. Bueno, no fue así, pero a él le gustó el bofo de inicio, pues va de inicio. Bueno, pero Mancoque, ustedes vieron todo el tema de guardado, que si lo querían o no lo querían, ¿no? Él decidió al final que iba. Él decidió lo del bofo, él decidió sacar a la última hora a Neri Castillo, él decidió sacar a Zabá y meter al bofo, es decir, él decidió todo eso. Además, Mario, tu papel era nada más sugerir y él decidir. Sugerir a lo máximo. Y él es el que manda, punto. Y cuando tú eres entrenador número uno, ¿quién decide todo? Tú también. Por supuesto. Claro, entonces está bien. Tú recibes opiniones de tu equipo y tú lo escuchas. Exactamente. Cuando superas ese máximo de sugerencia, corres el riesgo de que te mande a la última. Ahora. Y yo le tengo otra a Mario. O sea, pero perdón, Rafa Márquez tiene que pensar que cuando sugiera no necesariamente le van a hacer caso. Es correcto.